¡Suscríbete al canal! Sube la molinera, súbela, sube, la perita en el árbol que se madure, súbela. Y después desmadura, vuelve por ella, que del árbol caída no la quisiera, súbela. Como llueve por Vardales, tío Babu, tío Babu, tío Babu, también por Val del Espino. ¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría y yo no lo sabía. ¿Quién me podía encontrar algo tan dulce como tú? Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír, y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? ¿Quién me podía encontrar algo tan dulce como tú? Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Y yo sin ti no lo sabía. A veces te busco soñando. A veces sueño contigo. Estoy soñando contigo. Estoy soñando contigo. Enciende el fuego y dime cómo llegar. Dime el camino para estar junto a ti. Las sombras no me asustan, no detendrán. Mis ganas de alcanzarte y verte reír. Súbeme, súbeme al cielo, pero déjame ahí. Súbeme, súbeme al cielo, pero déjame ahí. Música Ventana infinita, hazme un hueco a tu lado y envuélveme. Levita y ven, toma toda mi vida. Levita y ven, de noche y de día. Música Curo todas mis heridas. Levita y ven, levita y ven. Levita y ven, levita y ven. Música Levita y ven, levita y ven. Música Música A veces sueño contigo. Música Súbeme, súbeme al cielo, pero déjame ahí. Música Súbeme, súbeme, súbeme al cielo, pero déjame ahí. Música Levita y ven, toma toda mi vida. Música Levita y ven, de noche y de día. Música Levita y ven, Levita y ven, levita y ven. Música Venga al Buy, sweet cat, put on up in forever lawnlados. Y jueves de eso! Levita y ven, levita y ven Música ¡Gracias!